El tema se titula Ahí, ahí, esa vez Una de las melodías bonitas que dejamos con bastantísimo gusto Y el sabor de la cumbia Estos son los rayos del sabor Ahora Máster, 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 máster Una de las melodías del recuerdo de la ayer en el presente con el internacional Máster, 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 máster E, A, 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 E, A Máster, 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 máster Ahí, ahí, esa vez Ahora Las melodías del recuerdo de la ayer Ahora en el presente Con el ser Véganos Caseca de Caneras Norma y Víctor Para César, su amor, canla Va a ser moreno, pato, bicho Carlos, Vicky Evidiano Hermanos Juárez Para Venda, que ven un y dos Dejaste Con el grito de guerra E, A, E, A, E, A, E, A, E, A Viene Saúlice Nos dijeron en la tele Nos confirmaron en la radio Hoy Celebrando el regreso del rey del barrio Armando Conte Pase La puerta regresa hasta las cinco No componer Barrio Tóxico De las dos La nueva ena de Tijuana ¿Cómo se llama? Y dice Llego toda la banda borracha Ese poño Tarsap Para Kratus Parito Chemos Primo Sin Amor Activo Plus Hoy con más gracias Y dice Esto no se para Cuando hay paz Y todos los chicos del alto Dice Para el Chavo Banda de Choraca Para Sus hijos Piseicanos Mariet Vinia Paquito Junior Para el presón Es de Cumbias Es de Cumbias Es de Cumbias Maribel Y Rica Hoy para mi compadre Charly Sonido por acero Agüe.guenaquiza Llego el naco más naco De la zona azul Hoy con más de Dice Parece Chema Masio Pequeña Jaqueline Ya presenta Es de Cumbias Como dice Latinocia Morales Julio Carlos Chesco Para César Hoy con más de Dice Si vuelves te amaré Ahí estaré Ahí estaré Para amarte solo a ti Que recuerdos hoy Dice Desde Toluquita en Avella Marcos Y Somó el Flor Creativo del Segundo Producción del Marruco Mi canalito Marcos Allá En Toluca Agüe.com dice En la versión de esta noche De Mis Seiganos Los Reyes del Sabor Dice para Echaral Son el Virus Acompañándonos hoy Ajá Activo Plus Agüe.com 07 Ya presentes Con más de Dice Agüe.com dice Dice Porque no te pedimos fallar Hoy con más de Dice Nos venimos a reportar Para Choco Traviosa Travizosa Vamos a Manitas Para Driver Champi Siempre contigo Más de Dice Como dice Solo llámame Solo llámame Lea Conejo Para Perra Skrini El Guacho Costra Dinosaurio Comandreca Alucha Famoso Conchito Ajá Dice para aquí Se llama un red La gente Santoro Para Cacamas Uno y Dos Tratón El Cuervo San Marano Y la famosa Vina Cuba Y Vaya Como dice Esta noche Para Manuel Epidio Manuel Temperamental En mis llegados Ajá Ahí está Childa Chipotla Chico Padrecito Dice Kipis El Cuervo Cuervito Para Dios Rojo Me vi Patocha Llovas Seba Hermosa Cuique Mando Chapulí Esta noche Para el famosísimo Chabelo Para su jefe Y toda la mano De su compañero Ya presente El sí señor San Francisco Totti Vivacán Chicos Más Termesejados Ay 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 Pato Más Tres panchitos San Pablo Del Ponte Tres Gala Los mejores videos De los Unidos De México Y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte Y activar las notificaciones República Sonidera TV